Hola, soy Rosa y te doy la bienvenida otra vez más a Reciclado Creativo. En este vídeo podrás ver cómo hacer una dahlia con una botella de plástico y una percha de la ropa. Cortaremos la base y la parte superior de la botella. Cortaremos el cilindro restante por la mitad. Cortaremos un rectángulo y doblaremos por la mitad. Cortaremos haciendo unas tiras desde la parte doblada, sin llegar al final. Cortaremos el cilindro restante por la mitad. Con la ayuda de unas tenazas, enrollaremos la pieza sobre sí misma. Sujetaremos bien y aplicaremos calor. Con el calor, el plástico cogerá forma y se endurecerá. Cuando ya no esté caliente, soltaremos el plástico de las tenazas. Pondremos pegamento o silicona caliente en el orificio y pegaremos el alambre para hacer el tallo. Ya tendremos nuestra pequeña flor terminada. Podemos hacer otras más grandes. Puedes ver el paso a paso en otro tutorial del canal. Espero que te haya gustado la idea. Si ha sido así, no olvides hacer me gusta y compartirlo con tus amigos. Me encantará recibir tus comentarios. Muchas gracias por estar al otro lado de mi pantalla. ¡Hasta la próxima!